Y es la vida ventajosa compa y marca de compa chupete y somos ADR Tú que sabes de poder saciar mi vida entre riqueza Muchas veces la cabeza en nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba, me gritaba, exigiendo de grandeza Las ofensas son la fuerza que alimentó mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tomas cualquier cosa Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan, solo llegan cuando toca Y a los que buscan mi mano saben como está la cosa ¡Ánimo viejo! Sé que muchos me recuerdan como el loco de la cuarta A mi bien mi bicicleta que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne en el plato siempre hay frijoles El lado malo del dinero espero nunca me traicione Que por mi cuenta corre ser firme con quienes fueron reales Ya me despido soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrido, identifíquense señores